Realmente el trabajo en conjunto tiene que ver con toda la política territorial de la ciudad que incluye por ejemplo todos los trabajos de la obra de Ñanderecó en toda la costanera norte-sur que sigue por el corredor Poncho Verde hasta lo que sería el tenis club para que la gente se ubique tiene que ver con esto, está puesta en valor de esta zona que no había nada ahora hay juegos para niños, para niños más grandes, para adolescentes, casi adolescentes es el espacio 32 que de la nada transformamos en plazas y además hemos trabajado en la mejora de más de 200 espacios públicos que ya había y que eran plazas por ejemplo que la hemos mejorado con juego, con infraestructura de luces fundamentalmente en los barrios, que esa es la demanda de nuestros vecinos así que trabajando en conjunto, como hemos dicho con el señor gobernador, con el ministro Pollich con todos los equipos técnicos del gobierno provincial y de la municipalidad y bueno, los resultados creo que están a la vista los vecinos en toda la ciudad pueden ver los cambios que han habido en estos últimos años y nosotros mantener el compromiso de seguir trabajando porque siempre hay cosas para hacer, para aprender y para buscar una mejor calidad de vida de los vecinos la plaza blanda es como ese suelo especial, casi de goma para que los chicos no se puedan... hicimos una experiencia en el parque Mitre ya en una de las curvas hay un pequeño espacio hicimos ese experimento, después en el mismo parque y bueno, estamos trasladando a todos los sectores donde podemos pero yo creo que el hecho concreto es algo que para nosotros es la revalorización del espacio en común el espacio en común que es donde los vecinos somos todos iguales y compartimos ese espacio y lo que veíamos al principio en nuestra gestión allá en el año 2017 de que había muy pocos lugares conservos para los niños para poder jugar los niños, para poder establecerse y bueno, eso nos llevó a un trabajo en toda la ciudad y creo que este espacio, que es el espacio más grande de lo que hemos trabajado en la refuncionalización tenemos una pequeña satisfacción porque está en una zona muy visitada y que también nos va a ayudar a mejorar la belleza que ya tiene esta ciudad el turismo, las posibilidades de trabajo para los correntinos que vengan con tranquilidad, que tráiganlos a visitar estos juegos hoy mismo, viernes, desde las 16 horas tenemos un festival acá con títeres, con teatro para niños, con el circo en tu barrio para que eso funcione como atracción pero la idea es que conozcan estos juegos y que vengan y que los disfruten La verdad que el trabajo previo fue muy importante porque tuvimos que trabajar con distintas áreas tanto del gobierno provincial como otras áreas del municipio sobre todo desarrollo urbano en lo que tenga que ver con la accesibilidad del lugar con el diseño del mismo y la planificación de cómo queremos el resultado final de esta plaza Bueno y después empezamos con las obras se ha hecho toda la plataforma, la instalación de los juegos, el piso por último las luminarias LED y todos los senderos de caminata del lugar que no solamente esto del paseo que son aproximadamente 600 metros cuadrados sino también se ha puesto o refuncionalizado la zona debajo del puente que es el paseo Iberá donde se ha hecho una gran intervención cultural con muralistas de todo el mundo que han venido a plasmar su arte en las patas del puente es decir, tratamos de hacer un combo y todavía nos quedan horas por inaugurar en este lugar estamos terminando otro sendero que va a llevar a los carros porque esto va a tener un punto gastronómico también y una batería de baños que es muy importante para que los vecinos tengan un servicio más y puedan estar cómodos en este lugar La verdad que los juegos son muy seguros para los chicos como verán sobre la avenida hemos colocado un enrejado para contenerlos y darle mayor seguridad los pisos son de caucho para protegerlos de los golpes y tenemos un sector para primera infancia un sector que es el que está atrás mío para chicos un poquito más grandes tenemos sectores que están todos estos sectores tienen lugares para personas con discapacidad y por supuesto un sector común que es el sector de hamacas donde todos pueden interactuar Estamos acá disfrutando de la inauguración la traja minera para que conozca los juegos que se han implementado en este espacio que la verdad que estaba bastante abandonado y muy lindo, muy lindo que hayan podido hacer esto realizar para los chicos, para los turistas también porque la verdad que hay muchos turistas que vienen a disfrutar de nuestras playas increíbles y por ahí no tenían este espacio tan cercano para los chicos tenían que ir hasta los parques para que puedan disfrutar de juegos y eso y la verdad que está muy bueno